Nosotros estamos en un lugar emblemático de la última dictadura militar. Hoy es un espacio para la memoria, pero funcionó este lugar como centro clandestino de detención. Se lo conocía como el D2. Acá estuvo secuestrado durante 60 días. Fue violado y torturado Eugenio París. ¿Qué nos pasa por el cuerpo? ¿Qué nos pasa por nuestra mente? Indignación, vergüenza, molestia. Porque yo absolutamente no le creo nada de lo que acaba de decir, de lo que acaba de expresar. Lo que quisieron hacer estos seis diputados en ir a visitar a estos genocidas condenados, demostrados fehacientemente que no solo fueron torturadores, sino que fueron asesinos, es reivindicar un tipo de política, reivindicar la dictadura cívico-militar eclesiástica, reivindicar su política de crueldad. La política económica que se está llevando en estos momentos es muy similar a la política económica de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces necesitan la otra pata, que es la represión. Lourdes Arrieta dijo, tengo 31 años, no sabía quién eras TIS. Yo también tengo más de 31 años. No estuve en 1810, pero sé lo que pasó. No estuve en 1955 y sí es que hubo un bombardeo, una plaza de mayo, donde mataron a más de 300 personas. Es incluso peor fingir ignorancia, porque si llegas a un cargo como diputada de la Nación, por lo menos tenés que haber estudiado, haber leído, haberte informado de cómo es tu historia. Ella dice, yo no nací. ¿Cómo que no naciste? Si naciste, si estás en un cargo como este, estudiá. La vicegobernadora Ebe Casado dijo que eso es pasado, que hay que hablar de presente y futuro, que es una discusión innecesaria, infructuosa. Esto es un pasado reciente como primera cuestión. Pasó en tiempos populares muy poco. 40 años en el devenir de la historia de un pueblo es nada. No se puede, insisto, no se puede ir ni hacia el presente ni hacia el futuro si no conocemos el pasado. No se puede, insisto.